Vea lo que sucedió en la colonia Lomas de Zapalina Me. No pudieron entablar ya una conversación y llegaron a otros grados. Una riña entre dos primos, derivada de la petición de un préstamo al padre de uno de los involucrados, dejó como resultado uno de ellos debatiéndose entre la vida y la muerte, luego de que su atacante le propinara al menos ocho puñaladas. Conozca la historia. Un jovencito de 19 años de edad se debate entre la vida y la muerte, luego de ser brutalmente apuñalado por su primo, cuando se encontraba al interior de su domicilio, en la colonia Lomas de Zapalina Me, donde presuntamente se suscitó una riña familiar. Agentes de investigación criminal se trasladaron durante la tarde de este jueves a las instalaciones del Hospital General, donde se reportó el ingreso de un joven que se encontraba delicado de salud, luego de sufrir una agresión por parte de su primo. Los agentes se entrevistaron con el lesionado de nombre Josué Alexander, que apenas pudo narrar los hechos ante su situación delicada, mencionando que cuando se encontraba al interior de su domicilio, se atrevió a pedirle dinero prestado a su tío, hecho que molestó a su primo, que se le abalanzó a los golpes. José Manuel N. sacó de entre sus ropas un cuchillo con el cual le asestó ocho puñaladas a su primo Josué, causando el asombro de sus familiares, que de inmediato lo separaron para posteriormente trasladar al lesionado al Hospital General, donde se reporta delicado. Los médicos encargados de la salud del afectado señalaron que se encuentra grave de salud, pues presenta una herida en el costado izquierdo del tórax, cerca de la segunda costilla, la cual pudo haber dañado algún órgano vital. Los agentes de investigación orientaron al afectado y a su familia, para que luego de recuperar su salud, se presenten en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, para interponer la denuncia correspondiente. Para Telezócalo, Daniel Revilla.